Hola Juan, ya tengo terminado tu volume de corriente de relación 16 a 1 para antenas T2FD, Whisky 3, etc. Lo tengo cargado a la salida con 800 ohmios y vamos a pasar por las distintas bandas para ver que roe tenemos en 160 metros 2,4 en 80 1,39 40 metros 1,02 en 30 metros 1,03 en 14 MHz 1,20 en 18 MHz 1,42 banda de 15 metros 1,68 en 24 MHz 1,76 y en 30 MHz 2,0 ya ves que el ancho de banda es estrecho propio de estas relaciones de transformación tan elevadas pero que te sirve perfectamente para la adaptación con ese tipo de antenas que lo disfrutes y 73 que lo disfrutes y 73